¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbilicía, aquí estamos en nuestra sección de Miximax de Lina Zuma Eleven Go Chrono Stones y es el turno de Wanli y Houdini, Houdini y Wanli, que por cierto son Miximax ideal. Como siempre, los saludos irán al final del vídeo. Y dicho esto, para empezar la Miximaxización vamos a hablar con Wonderbot. Tomaremos primero como base a Wanli y haremos Miximax con Houdini. Vamos a ver las estadísticas, cómo son y cómo se quedan a estos niveles. Y ahora vamos a escoger dos técnicas, espejismo de balón y también cogeremos el talento que nos dan por Miximax ideal, que es tiro más 20. Ahí tenemos a los dos. Y este es el resultado. Wanli ha perdido, vamos, como un 70% de su yo por el camino. Este es el resultado, es muy alto porque puedo acercarme poquito para hacer el zoom. Ahí lo tenemos, poses, movimientos. Veamos el antes y el después. Pues ahí está Wanli antes y después del Miximax con Houdini. Por cierto, a Wanli le hemos puesto el espíritu guerrero Raiden, que es este. Hemos tenido que convertirlo en invocador y ponerle un eje. Y este es Garas, maestra de ilusiones. Personalmente creo que esta armadura le puede quedar mejor físicamente a una chica, porque es un look un poco femenino. Venga, pues vista la armadura, las armaduras, vamos a por la segunda parte del Miximax. En esta ocasión vamos a tomar como base a Houdini y haremos Miximax con Wanli. Estas son las estadísticas, así se quedan a estos niveles. Y vamos a escoger dos técnicas. Cogeremos, por ejemplo, defensa potente y la otra, pues, muralla de Atlantis. Y hecho esto, veamos el resultado, que va a ser el mismo personaje, pero con el cambio de color de pelo. Mmm, ahí está, pues me gusta más con el color de pelo de Wanli que con el color de pelo de Houdini. Sí, sí, me gusta más así. Venga, vistacito, además este es menos alto. Es más bajito. Bueno, pues vueltecita, vistacito, poses, movimiento, vamos allá. Y veamos las armaduras de espíritu guerrero. Esta es Garas. Con este color de pelo me gusta más como queda. Queda más en armonía, ¿no? Todos los colores. Pero aún así, la armadura la veo un poco rara. Y la de Raiden. Que también este color de pelo va un poquito más a juego, quizá, con las zonas oscuras, negras y azuladas que hay en la armadura. Vale, pues, visto esto, vamos a pasar a la lista de saludos. Este Miximax, en cualquiera de sus versiones, nos lo han pedido María Teresa Aires. Ale Ventisca, Marcos Padilla, Magia Ivón, Martín López, Pablo Blanco, Pedro Vm, Benito Salinas, Antonio García y Pablo Bo 6. Así que un saludito para vosotros que nos habéis pedido expresamente este Miximax. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Así que, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!